... Pues bien hallados, bienvenidos a una nueva edición del Cultural Cuadre en Blanc... ...la 895... ...con la que arrancamos además, Pau se ría, ahora hablaremos de Pau, y con Pau... ...pero, pero, con la que arrancamos además esta temporada 2024-2025... ...perdón por la tardanza, teníamos que haber empezado a final de septiembre... ...después de las fiestas de aquí de Villarreal... ...pero estamos inmersos, una gira teatral todos los fines de semana... ...y la hemos ido retrasando, lo hemos ido retrasando... ...y como han ido saliendo nuevas fechas hasta diciembre... ...hemos decidido arrancar ya, porque si no la cosa se nos iba... ...y vamos a empezar con el especial de Navidad ya, casi, no puede ser... ...no puede ser, aquí estamos de nuevo, gracias a TV4 y a esta casa... ...por seguir confiando, apostando por la cultura en la noche de los viernes... ...y además la cultura nuestra, que es muy importante... ...bueno, la nuestra y la que viene de fuera... ...y la que nos gusta también, promocionar, por supuesto que sí... ...quiero empezar el programa, por supuesto lamentando la situación actual... ...saben que la semana ha sido durísima... ...esto se emite en viernes, pero yo estoy ahora realmente en miércoles... ...la situación es terrible y desde aquí pues todo nuestro apoyo... ...toda nuestra solidaridad con esos pueblos, esas personas, esas familias... ...que ahora mismo están luchando contra la adversidad... ...y esto ha sido muy fuerte, esperemos que no se repita... ...lo decimos siempre, pero lamentablemente... ...estas cosas pues también son muchas veces imprevisibles... ...y aunque se puedan esperar lluvias en estos tiempos del año... ...pues siempre a veces ocurre lo que ocurre... ...hagamos todo lo posible para poner los medios... ...para que, bueno, los efectos de estas danas... ...sean menores en otra ocasión... ...pero la verdad es que lo que estamos viviendo es desolador... ...todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad... ...y ojalá, ojalá que la cifra de víctimas no aumente... ...que las personas desaparecidas estén bien... ...que puedan retornar con sus familias... ...es lo que deseamos y de aquí nos sumamos, por supuesto... ...al dolor e intentar dar consuelo a las familias... ...que han perdido seres queridos. Pues así arrancamos, arrancamos esta temporada... ...pero bueno, tenemos que pasar a lo que es nuestra materia... ...que es la cultura... ...y vamos a hacerlo a ritmo de música... ...porque tengo la suerte de tener conmigo... ...bueno, al alma mater un poco y a la voz cantante... ...nunca mejor dicho... ...de Trovadorets, que están de enhorabuena... ...porque tienen este Creysen, ¿no?, este disco nuevo... ...un libro disco, además con las letras de las canciones... ...a modo de cuento, la verdad que precioso... ...y tengo conmigo a Pau, a Pau Sancho... ...pau, bien hallado, bienvenido, enhorabuena... ...por este título que lo dice un poco todo, ¿no?, te preguntaba... ...cuántos años, 14... ...pues sí, es Creysen, ¿no?, seguís creciendo, ¿no? Sí, sí, a més, és que el títol ve molt aixoc perquè creixem en el format... ...és la primera vegada que fem un llibre disc, amb tant de volum, amb tantes il·lustracions... ...i tant de treball, Creys la banda perquè cada vegada som més gent... ...arà som set persones quan fem l'espectacle complet, creixem musicalment... ...perquè abordem nous ritmes i nous estils musicals, creixem en les lletres... ...tratem una temàtica molt més àmplia que en dics anteriors... ...i perquè el nostre públic creix, creix dia a dia, tant en gent... ...que això ens alegra com en edat. Nosaltres, els que treballem el món de la música familiar, sabem que, com si diguem... ...el nostre públic té una data de caducitat i que aplegui un punt en què marxaran... ...i buscaran uns altres estils, buscaran unes altres bandes... ...i això també te influïs en com poses, en com estructures els espectacles... ...i com interactúes en ells. Bueno, doncs parlarem, parlarem en seguida de Tromadorets... ...con Pau Sancho i d'Este Creysem, que, bueno, hace poco que salió... ...y la verdad que està pegando fuerte. Contaremos també tota la temporada, si Dios quiere, con nuestro librero de la Corte... ...Don Ismael Bonet, que semana tras semana... ...nos trae novedades editoriales, pues gracias, como siempre, a la librería Argot. ¿895 programas? Pues 895, prácticamente, que está Argot con nosotros. Nacimos el mismo año que Argot, y desde entonces, afortunadamente, está con nosotros. La librería Argot de la calle San Vicente 16 de Castellón. Y también tendremos hoy, aunque en una charla grabada, a Don Eloy Moreno... ...que está de enhorabuena por muchísimas cosas. Y que, bueno, dentro de poco quiere batir un récord, un récord Guinness de firma de libros en Madrid. O sea que desde aquí le apoyamos, por supuesto que sí. Contaremos con la música también de Miguel Berchili, con la música de Carlos Álvarez... ...y cerraremos el programa con un concierto entero de trovadores. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Pues esto para arrancar esta temporada 2024-2025. Por cierto, estaremos aquí la noche de los viernes, a las 10, más las repeticiones del fin de semana. O sea que vuelve la cultura a TV4 de la mano de Cuba de Rembrandt. Si nos han visto este verano, eran repeticiones. Pero bueno, también molan qué pasa, que hay que recordar las cosas. Pues Rafa, general del programa, y arrancamos con don Pau Sancho. Pues música, él lo ha dicho, música familiar. Pau, ¿tú piensas que a lo mejor dentro de 14 años, estos que ahora ya tienen 14, van con sus hijos a veros? Sí, sí, eso sería como tancar el cercle y sería un pas que nos encantaría, la verdad. Música familiar es para los niños, claro, pero los niños van con sus padres. Y los padres creo que si ven disfrutar a sus hijos se suben a la fiesta, ¿no? Sí, tú has de tindre clar que els xiquets a soles no van als teus concerts y que ha de venir a la familia y que, por tanto, has de hacer un espectacle en el cual se sentís que cómoda toda la familia. Intentem sempre, pues, trasmetre una sèrie de valors que pares i mares vegen adients per als seus fills i filles. Sempre fas algun guinyo d'humor que està moltes vegades més destinat al públic adult que als xiquets. Es fas partícips. Nosotros, en la nostra pàgina web, cuando entres, lo primero que digo es que no importa la edad que tengas, siempre puedes chalar como si fueras un chiquet o una chiqueta, y eso es lo que pretenemos en estos concerts. Y una música, Pau, que cuidáis mucho también las raíces, ¿no? Lo nuestro, lo castellorense. Yo os he oído, bueno, el Peñagolosa, las referencias a la mitología de castellón, la promoción de la lengua valenciana. Creo que eso es muy importante también, ¿no? Sí, claro. Nosotros, al final, como poble, somos el fruit de todo lo que es asembrar y lo que tenemos que hacer con nosotros. Es muy importante mantener la cultura y traspasarla a nosotros. Le cantemos a Peñagolosa, a Tom Bato Salts, a la Panderola... Fem una cançó sobre un mariner del Grau, en la cual parlem de diferents llocs on van a calar, a la Llagostera, a la Baladra, a la Barreta del Cofranàs... Intentem que al final de tot, o sigui, nosotros lo que hacemos es un espectacle para que se pasen bien y se divertisquen, pero que quede un poquete un sustracte que vaya calant, que vaya impermeant y a la gente al final le genera ansias por conocer un poquete más. Cada uno será una cosa, pero a uno le preocupará el tema. A ver, está que parlen del mariner, no sé qué, no sé cuantos, los columbretes, el Escomarques, el Peñagolosa... Crear un poquete un público que sigue más crítico y que tenga ganas de saberlo. Entonces, vallar y divertirse, que es lo más importante, pero detrás... Oye, tenemos una cosa en común, que es que me imagino que tú durante la semana tendrás un trabajo y luego el fin de semana tengo que coger maleta, instrumento, lo que sea, y para adelante, ¿no? Sí. Yo digo que tengo trabajo y oficio, ¿no? Lo estaba pensando cuando estáis fent la presentación, dient que he tenido que comenzar más tarde... Y, bueno, pues, malauradamente, la clase obrera en las artes escénicas, en la música y demás, en el estat espanyol no existís. O sigui, hi ha megaestrelles que tenen un gran caché i que... Pero la mater de primer orden... No, no, no hi ha una clase obrera. Jo pensava sempre... Jo tinc un molt bon amic que ha treballat moltíssims anys en Xarsa, i, pues, a finals dels anys 90, Xarsa en tot el seu apogeo, rodant per tot el món, Xarsa rodai per tot el món. I ell, quan venia a Castelló, treballava amb mi de cambrer en un pub. I, claro, jo pensava... Hosti, si esta persona que treballa en la companyia més important que tenim a la província de Castelló... Bueno, i d'Espanya... Claro, en un renom internacional... Que este señor ha de venir a servir copes amb mi els divendres, dies, dissabtes... Algo no fem bé. Algo no fem bé. I és trist, però és així. Nosaltres, introvadorets, ara estem al voltant d'unes 80 actuacions a l'any... És una barbaritat. Eso hay profesionales que no lo tiren. I no mos dóna per a mi. No ho dóna per a mi. No ho dóna per a mi. Per a mi, perquè has d'adaptar-te a una realitat. La província de Castelló és cert, que n'hi ha molts municipis menuts, tu al final has d'anar adaptant de... Bueno, va, pues que no apliques així, què tens això? Pues en això anirem, no te preocupes. Perquè... Esa frase me suena. Sí. Yo cuando me dicen... Oye, ¿qué cobráis? Digo, vamos a ver, ¿de cuánto disponeis? Digo, va, pues venga, por eso. Y... 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 Pero bueno, o sea, al final, tenim la sort de... A base de sacrificar altres... Altres... y de no hacer otras cosas que también te debería, poder hacer lo que más te gusta hacer, que es... Es que nos apasiona, ¿no? Yo creo que es una pasión que no la puedes reprimir tampoco, ¿no? En todas las actuaciones hay un punto casi al final, que yo quiero dos chiquets, davant del escenario, veníu, veníu así, y me pico a hablar en ellos para no llevarlo a eso, y, ostras, es que a eso no te preu, es que a eso no te preu. Ese punto que estás ahí, que nomás es tan para tú, que tienes toda la seua complicitat de las miradas, de las... Eso no te preu. Y además que los niños y las niñas son muy críticos también, que si no les gustase lo dirían también. Sí, sí. Els chiquets i les chiquetes no tenen tots els hàndicaps que tenim els adults, però sobretot el que tenen és un món per descobrir. Ells tenen moltes coses que fer, ¿vale? Moltes coses que descobrir, molts xos que jugar, molts amissars que veure... Per tant, si lo que tu m'oferisses m'interessa, yo me quede. Pero si no, me'n vaig a on sigue. Y sobretot, nosotros, el 90% de las actuaciones es al carrer. Al carrer, ellos tienen una serie de aliciencias. Allí a un columpi, allí a un arbre, allí a una pilota... Allí está, no sé qué. Me ha de convencer molt lo que tú me dones para que yo me quede así frente a casa. Si no, me'n vaig a un otro puesto que me lo pasaré muy mejor. Y son honestos, y son honestos. Yo que he hecho teatro para niños, también sé lo que es eso. Yo que sigo a la gente que admiro, que respeto y que trabaja en esto por pasión, veo que hay días que tenéis dos, tres bolos, ¿no? O sea, de esos ochenta y pico, luego hay fechas, claro, como vamos a fines de semana, pues claro, hay a lo mejor algún sábado que igual te toca cantar tres veces, ¿no? Sí, claro, hay dates señalades de cara a final de curs, la última semana antes de Nadal, en Pascoa, esa semana que quede antes de Pascoa, que solen hacer las semanas culturales de las escuelas, o sea, que si pudieras hacer seis concertos al día, harías seis concertos al día, porque son las dates que te demandan. Pero el instrumento sigue tocando, pero la voz, cuidado, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado, además nosotros el espectáculo es prou físico, hay mucha interacción, entonces yo siempre digo que los chiquetes son un frontor, los chiquetes y las chiquetas lo que tú le tiras, ellos te lo tornen. Per tant, si tú vols que ellos facen el bruto, tú vas a hacer. Si tú vols que ballen a lo loco, has de ballar. Y si tú vols que criden, has de cridar. Y en algunos puntos del espectáculo es que forzo mucho la veu. Y estos casos de semana que dius tú dos, dissabte, tres, el diumenge, el último ya sabe la banda, que ha de cantar molt en mí, porque si no, yo ya arribe mucho usted. Oye, estuviesis aquí la última vez por el anterior disco, a Salar, ¿era? No, el anterior era Tiralí. Tiralí, Tiralí, muy bien, muy bien. Y ahora Creixem, Tiralí, Creixem, esto va para arriba, ¿no? Y este disco ya es una cosa muy bonita, es una cosa preciosa, muy bien hecha. Formato libro, ¿por qué formato libro? ¿Cuál era la filosofía? Ens sabía hacer algo diferente, ¿vale? También habíamos detectado, y es normal, que cada vez los CDs se venen menos. Nosotros lo venimos a peo de concert, es decir, en cada concert montamos la nuestra paradita, tenemos una web también, donde se pueden adquirir, y hay muchos chiquitos que venían y te dijeron, ¿esto qué es? señalando los CDs porque la mayoría de vehículos ya no tienen reproductor, en casa tampoco. Aleshores, vamos a estar pegando y volto. Si volíamos hacer algo más, se nos dicen, ostras, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos un libro? Algo que sea más maleable por parte de los chiquitos y las chiquetas. Vamos a comenzar con una idea, vamos a hablar con Ángela Moyá, que es una diseñadora de Castelló, le iba a agradar la nostra idea, le iba a agradar el concepte de creixer, y nos va a decir, pues yo creo que eso podríamos hacer nomás en dones de Castelló. Nos va a agradar la idea, nosotros pensem que es muy importante, la visibilidad en las artes de las dones, de hecho, en Trobadorets, en este hay una canción que la canta Marc, la percusionista. Tenéis dos mujeres en la formación. Marc toqué la percusión, pero a diferencia de lo que es habitual, ya fa molt de temps que tenim montada la percusión en primera línia, y ella, que es la meua muleta, en la mezzoría de diàlegs os faig en ella, ella interactúa molt en el públic, y Inma Martínez, que es una saxofonista descomunal, pero descomunal, que también ella te ha puesto detrás, pero desde que le íbamos a comprar un inalámbric, se pasa mis concertos abans y se pasa como una nena. Pues nos va a agradar la idea, Ángela va a hablar en Vane Julián, en Valencia Julián, que es la autora de las ilustraciones, que es una chica mig de Vilafamés, mig de Castelló, que hace un trabajo magnífico, y las fotos las ha hecho Ana Ferreros, una fotógrafa de Castelló, y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha quedado el resultado. Hablamos precisamente de la banda, veo aquí que la habéis rejuvenecido, ¿puede ser? Sí, sí. Se ha rejuvenecido la banda, ¿no? Sí, se ha rejuvenecido mucho. Mucho, ¿eh? Sí, o sea, de lo que érem trovadores al principio, que érem Gerard Tillo, que son los dos que vamos comenzar, claro, al final, combinar, no toda la banda anem a los 80 concerts, pero la mayoría de música sí que venen a muchos, son muchos casos de semana embolicados, y al final es la gente jove la que tiene más ganas siempre de ir tirando ahí. La gente que está tocando con nosotros, ahora es toda gente que se dedica nomás a la música, en docencia y tocando, pero nomás a la música. Son todos músicos que han acabado el superior y que tienen muy buena formación. Y también nos hemos rejuvenido porque, por primera vez, no han participado ni Gerard ni yo. La gente más jove van a decir, no, eso... ¿Qué gigante? Yo siempre he pensado que quien tenga ganas de hacer feina... Y talento. Claro, que la faci. Después, entre tots, les veurem, les arreglaremos, pero Marc Sanchís ha fet 11 de las tres canciones, Marc Sanchís es el trombonista, y Héctor Madueño ha fet las otras dos, Héctor es el baixista, y son dos jovens en un talent descomunal. Oye, y veo que hay mucho tema social, mucha cosa, mejor que las pantallas, sostenibilidad, la escuela es una fiesta, es decir, que hay mensajes ahí directos, ¿no?, a la juventud, ¿no? Sí, bueno, pues lo que hablamos, un poquete, que tenga un poquete de sustancia, que llances un poquete de mensaje. Hay una que cuando en el títol no se veu, porque se diu ser princesa, esa canción va a ser de unos premios en Bori, que vamos a tocar, y un de los reales premiados, se dió el chiquet que volía ser princesa. I la cançó parla d'això, la tornada diu que el chiquet només volia ser princesa. I parles de diversitat i de com eres tu el que té un problema si veu un problema en la diversitat. Intentem, pues això, d'una manera amable, en un llenguatge comprensible per als chiquets i les xiquetes, plantejar temes que al final estan en la societat i estan en el seu dia a dia. Oye, la portada y la contraportada parecen la misma, pero no, esta es la hija y el reverso es la madre, ¿no? Sí, la portada es Marina y el reverso es Inma, la saxofonista, son mare y filla. Pues això, tot el llibre, tota la manera de estructurarlo i demás, tot està basat en el creciment. Escucha, i això que parece un bigote però que aquí son como las hojas de una planta? Vamos a comenzar a jugar, Ángela, la dissenyadora, va començar a jugar en les formes per separat, val? I, pues això, se convertís, al llarg del disc ja està com a bigot, està com a un cor creuant-les, està com una gota d'aigua, està com un ginjant, jugant en dos colors. I ens pareixia graciós com a reflexe del creixement, doncs això, un bigot, també com a cosa festiva, perquè des del món dels xiquets és habitual per a disfressar-te i jugar a que eres gran, pintar-te un bigot, i va ser un poquet el film i al final s'ha quedat com a imatge del disc també, del merchandatge i de la escena també està prou present en el concert. Pues, Pau, ¿tú te acuerdas de... Yo he dicho antes 895 programas, ¿tú te acuerdas la primera vez que te subiste a un escenario? ¿Era con Tromador Hecho? No, o sigui, yo... ¿Tú has cantado toda la vida? Sí, jo he estat sempre molt involucrat. Aixina, musicalment, la primera banda que vais tindre va a ser Tensos, una banda de rock de Castelló... ¿De eso hay imágenes? Tienes que traer un día imágenes. Por ahí hay alguna... Pues, caramba, vamos a investigar, pues, bueno, pues, en 18 años lo típico, vamos a muntar un grup de rock and roll de famíliques, que nos lo han pasado molt bé, que vamos a abandonar cuando vamos a comenzar a criar y a tener hijos y filles, que vamos a recuperar cuando los hijos y las filles eran un poco más grandes y cuando van a ser el meu segundo hijo y ya no había más chiquets, es cuando nos va a picar un poco pues, el tema de música infantil, estamos hablando de eso, que hace 14 años. Había un hueco ahí, ¿verdad? Sobretodo en Valenciana. Había muy poca cosa. Y es cuando vas comenzar a triunfar cantajuegos, en todo el respeto del mundo, porque ellos son un producto que el venen muy bien. No, no, eso fue un pelotazo. Yo recuerdo a mi hija pequeña de hacerme ir al concierto. Claro, pero yo, cuando los voy a ver, me va a doldre, porque, bueno, pues, porque no era un producto cuidado. Era una cosa más comercial, ¿no? Claro, en poca música del mundo del escenario, y sin trabajarlo, tú tienes la posibilidad, porque tenían un caché muy elevado. Pero no había una dimensión pedagógica ahí, no había nada pedagógica. No, no, entonces, van pensar, ostras, falta algo. Así, de eso, solo estaba Dani Miquel. Dani Miquel estaba, ya picando pedra, que es el que ha obert molt de camino, haciendo muchos concerts, ellos solo en la guitarra y en la viola de roda. Sí, sí, sí. Hay que ser molt valent per a fer un concert per a xiquets. Tenia molt de mèrit perquè... En cançons, en viola de roda, que no és... Continua un? Sí, sí, sí. Dani Miquel continua fent meravelles, però meravelles musicalment fa uns treballs exquisits. De on és, aquest xiquet? Ell és d'Alcúdia. Ah, d'Alcúdia. Ell és de l'Alcúdia. A veure si el traiem un dia. 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 Sí, o sigui, a més, Dani té un bagatge descomunal. Ara està fent coses molt xules. Ha fet un disc també en forma de llibres sobre mostres valencians, recuperant tota la tradició de mostres i fent les cançons per a cadascú d'ells. És una meravella de persona i és un artista molt, molt, molt gran. Oye, ¿cómo casáis con esto de la política? Porque como yo trabajo también con ayuntamientos, también sé que a veces me dicen sí, pero déjame ver la obra, a ver, déjame... ¿Cómo vas con esto? A ver, a ver, a nosotros... Tú también has estado en política. Sí, sí, estoy. O sea, yo ahora... Estás en política. Pero que debería ir por separado estas cosas, ¿no? Absolutamente. Nosotros somos capaços de separar absolutament la nostra militancia... Vuestra música, ¿no? Del nuestro trabajo. Qualsevol persona que haya podido venir a los nuestros concerts sabe que... Que es una festa familiar... Que no es un meeting, ni mucho menos. Que yo tenga una militancia política le genera un handicap. Pero eso yo ya... Nosotros ahí ya no... Ya no podemos hacer... Ya no podemos hacer más. La gente que viene de continuo y que nos siga mínimamente o que mira las nuestras arces, sabe que miran las nuestras arces y están en los nuestros concertos, tú no puedes saber quina militancia tenemos. No lo digo por si hay ayuntamientos que te contratan más que otros. Bueno, eso ha pasado algunas veces. La pregunta es, ¿el ayuntamiento que más nos contratará este 2024 ha sido Onda? Mentira, nul, pero Onda ha sido un de los ayuntamientos de muchos años, gobernado por el Partido Popular. De fet, el meu compañero Gerard, fa molts anys, va ser regidor del PP, era el seu municipio. Vull dir... Però és que no estem fent això. Nosaltres no som Ismael Serrano. Jo no soy Ismael Serrano que is a llançar un missatge concret. Jo soc Pau Sancho, som trobadorets i fem música per a que tota la família chale. Que parlem de sostenibilitat, sí, parlem de sostenibilitat. Claro, però és que voler negar això que està en la societat i que tant és i tot, sabem que hem de fer les coses bé i que hem de apostar per energías renovables i que hem de reciclar i que hem de... Eso és formació en pedagogia, no és política. Clar, clar, però bé. Però bé. Doncs larga vida, trobadorets. Oye, al final del programa, nos habéis autorizado a emitir un concierto grabado 11 i 12 de junio 2022 a l'Auditori de Castelló. Sí. Jo l'he vist entero i és precioso. I... Quería que tú nos comentaras un poco què van a ver nuestros espectadores al final del programa. Ese concert és el de Tíralia, on vam gravar l'anterior disc, que el vam fer en directe, van ser dos concerts molt energètics en la sala menuda de l'Auditori per a poder tindre la gent damunt de tu, per a poder gaudir molt i va estar molt bé. Sí que m'agradaria, i aprofito que estem, convidar a tota la gent el dissabte setxe de novembre dins del Tròvam, que se celebra a Castelló, a les 12 i mitja a l'Esplanada de l'Auditori. Ahí, l'Esplanada de l'Auditori. Fem creixent que de veres, que paga la pena vindre a la vore, perquè és, o sigui... Dia 16, que hora? 12 i mitja del matí. Me imagino que antes tocarà algun altre grup. Sempre solen anar dos grups de música familiar, el dissabte pel matí del Tròvam. En estos moments no sé dir-te quina és l'altra banda, perquè no m'ho han comentat, però allà estarem, fem creixent fer a chalar en tota la família. Molt bé. I després, imaginau que viajant constantment. Sí, recuperar algun concert de aquests que ens han caigut aquests dies de la plucha. És casi com jo. Tengo dos maletes en el recibidor i segun la obra, vaig canviant. Bé, doncs, Pau, un placer, com sempre, enorme, parlar contigo. Larga vida a Trovadores, que os respetamos mucho i des d'aquí os apreciamos i os valoramos un montón. Ésta és vostra casa. Ho sabem i que vaig volver tota la temporada i a seguir, hasta el mil y más allá. A ver si nos cruzamos en algun sitio. Segur. Bueno, pues despedimos a nuestro primer invitado. Hoy con Ballet y Cine Unidos, porque por fin IMAX va a lanzar el 8 de noviembre, solo para cines, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, grabado, pero desde el propio escenario. Cuidado, ¿eh? Vemos el tráiler porque es espectacular, es una nueva visión del ballet, inmersos dentro de lo que es el conjunto de los propios bailarines y bailarinas. Una auténtica maravilla. Llegarán, me imagino, a los cines de Castellón, no se lo pierdan, los amantes de la música clásica y de mi músico favorito que es Tchaikovsky. Pues con el tráiler de este Lago de los Cisnes, les dejamos. Llegarán, me imagino, a los cines de Tchaikovsky. Bueno, tenemos aquí en Valencia, en el Museo de las Ciencias, dos reportajes cuyos tráiler nos ha pasado el mismo Museo de las Ciencias, que tienen que ver con la Luna, la Luna al alcance de tus manos y la Luna en datos. Os voy a poner los tráiler seguidos de los dos reportajes que dan fruto a una exposición sobre el tema de la Luna y que también son de verdad espectaculares. Si tenéis oportunidad, acercaros a Valencia. Bueno, ahora no, pero cuando se restablezcan las comunicaciones y paren estas lluvias y bueno, porque ahora mismo me comentan que Valencia está de difícil acceso, casi casi imposible. Pero bueno, cuando se restablezca la normalidad podemos ir a ver estos dos reportajes y la exposición que hay en torno a ellos sobre la Luna. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 A ver si va a gustar, ¿eh? No está atascado, ¿eh? No está atascado, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.